Bien, la pareja de hoy día son la número 3 y la número 4. Bien, la pareja de ganar la pareja de jornada es la número 4. Ahora sí que no se equivoco. ¿Sí? ¿Estoy bien ahí con la voz? Sí, ahí sí. Omarcito, ahora soy yo. Ay, qué hermoso. Muy bien, aún perduramos en nuestra decisión y decidimos encontrar el destino nuevamente. ¡Grande destino!